Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo cortito solo para avisaros de que hace 4 o 5 días abrimos un nuevo canal para subir League of Legends LOL vamos Y bueno eso que si os gusta el LOL, si estáis invitados a pasaros por allí Si os gusta os quedáis y si no pues nada, habrán likes pero sobre todo lo que va a haber son momentos random, vídeos de humor Así que nada, os invito a pasaros y nada, nos vemos en el próximo vídeo